Vamos a entrar al server a ver las skins y el nuevo personaje, ¿eh? Equipar, equipar, equipar... Lo demás me la pelan, ¿no? Uh, está muy guapo de amarillo, ¿eh? La Phantom es lo que nos importa. Vaya pedazo de copia del counter. Eh, vale, vamos a hablarle a la gente para jugar. Lo primero, las skins, lo primero, las skins. A ver. Bonita es. Hostia. Hostia, el cuchillo, ¿cómo va? Uy, cómo va el cuchillo, loco. Me gusta la Marshall. Tú, esto es una locura. Está guapísimo, mirad, mirad qué conjunto de animaciones. Pero, tío, pero si no quiero ni jugar al Valorant. Me da igual. Ahora la Sheriff. La animación es como el Arcane, ¿verdad? A ver. Pero si le falta hacerte un bocadillo a la animación. Hace de todo la animación. ¿Qué le falta? La Odín. A nadie le importa la Odín. Pero, hostia, qué pesada se siente la Odín. Mira la puntita. Mira la punta. ¿Cómo se pone roja? ¿Se nota? ¿Cómo se calienta la puntita? Se pone roja, ¿eh? O sea, personaje. La C. ¡Oh! ¡Cómo mola el gesto! Es muy Counter Strike. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cómo mola! Lo primero, la granada que te atrapa. Y si te atrapa es como si estuvieras agachado. Vale, por otra parte. Esto es lo que está rotísimo. La cárcel esta. Es una locura. La gente no puede pasar a través de la cárcel. Tiene que romperlo. ¿Y cuánto dura esto? Hostia, esto dura mucho, ¿eh? ¿40 segundos? ¿40 segundos? Vale, lo último. La ulti. A ver. Hostia, la ulti. La ulti es bien jodida de tirar, ¿eh? Rebota. ¡Ah! O sea, es como un pedazo de cañón, ¿no? ¿Cómo que nada? Es muy gorda, ¿eh? El uno contra uno está rota. Está rota en uno contra uno, la ulti. Es 100% de winrate en uno contra uno. A ver el personaje de fuera. Está guapo, ¿eh? Quiero ver si esto lo veis, tío. En plan, acercaros. Sí, sí, se ve, se ve. Ah, bueno. Oh, pero popea, popea. Acercaros sin tal. Acercaros lo máximo posible. No, no, no. No tengo que entrar. A ver, pero sin... No, no, sin correr, Dani, sin correr. Claro, es que... Dani, ¿tú eres tonto, tío? Sí, sí, mira. A este distante ya se ve. Hostia, es una mier... ¿Se puede poner tú uno? ¿Puedes poner tú uno? Se ve muchísimo. Se ve mucho, ¿eh? ¿Vale? No se puede. No se puede. Yo tengo una duda. Star, si estoy yo contra ti o tú contra mí y yo tengo que defusar la spike y tú te mueres, pero me pillas con la ulti, ¿la gano? ¿La gano en la ronda? Sí, ganas la ronda. Hostia. ¿Quién quiere probar el personaje? Vale, ya estoy. ¿Quieres probar tú primero un maza? Yo ya estoy. Ya estoy. Yo no quiero probar la primera, la verdad. Vale, yo la puedo probar. A mí me da igual. Nada, ¿ve? Vale, muchos, muchos puka. Sí, mucha peña. Vale, era desplegable. Les tengo un slow puesto, ¿eh? Dejar que vengan, que quiero probar las utilidades. Ahora, ¿siguen de entrar a unos side? Ahí va. A mí esto me parece... Me mola porque es un centina, pero es proactivo, tío. Es lo que decían en el vídeo. ¿Eh? Slowweados. ¿Bueno? No, se van. No, de momento no. Se va largo. Joder, tío. Madre mierda de cárcel. Hook a dos. El personaje nuevo es un truñón, ¿eh? Me están haciendo steam sniper. El personaje nuevo es un poco truñón, ¿eh? Cuidado. No me está molando por ahora. Uy, vaya bala me ha pegado el shock el tío. Vaya bala. Tú no me ha dado tiempo a hacer nada. El nuevo personaje, chavales. Tengo ulti luego. La ulti en verdad, chicos, solo vale en uno para uno, ¿no? Tengo ulti, ¿eh? Llevo de encargo. Está aquí. Asomando inside. No puedo pingar. Pero ¿cómo ha salido? Te pingio yo. Te pingio yo. Hostia, un jugador. Hostia, un jugador. Ahí está. Tengo ulti, ¿eh? A ver si me puedo quedar en uno para uno. Solo sirve para eso la ulti, ¿no, Mix? Eh... No solo para esa. Pues a mí me mola mucho el personaje, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. A mí para ahora no, pero... Llevo una ronda. Lo que no se llamas estaba. Vale, bueno. Hola, James. Vale, me quedo solo en base, si queréis. Claro, es que el problema es que me pueden shiftear con las movidas estas. Me pueden venir al shift. Me pueden venir al shift, gente. Esa es la movida. No veo nadie. Creo que vienen unos baños, ¿eh? Porque no hay nadie. La pared, la pared, la pared, la pared. Vale. Está ya uno de la amps dentro. Si falta uno, ¿me dejáis que le meta la ulti? Aguantad, 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 aguantad. Aguantad, aguantad, aguantad. Yo no he disparado, yo no he disparado. Me raya, ¿eh? Pensaba que me faltaba algo más. Me molaría rebotar la ulti en un techo, tío, y que moriría de daño de caída. Por cierto, la granada me mola mucho más que la de Cayo, ¿eh? Es mucho más counter-stripe. Trampa y piñona. Vale, pillo orbe. No hay nadie. Sí, pillo. Puse a... ¿Dónde va, Danico? Es como un chupo de fade, ¿no? No es una granada, ¿no? Bueno, Danico en igual a 6, ¿no? Canarias, tío. Ah, es que va a 160 de ping. Y boomstone. Perdón. ¡Aquí boja! ¡Ah, bien, baños! ¡Ja, ja! ¡Canarias! Vamos a meter a ganar esta ronda. Y así la puedo tirar la siguiente. Ah, pero las trampas en ataque... ¡Pfff! Pero cualquier centinela en ataque es un poco basura. Bueno, pero el Cypher te asegura, ¿sabes? Tampoco es el mejor mapa para este personaje. Sí, eso es cierto. ¡Va low! Pido orbe, ¿eh? Segundo. Vale, pille orbe. Vale, ganadla, ganadla, por Dios. No, la cárcel sí que te para un rush, ¿eh? El muro ese. Sí, lo ha fallado, ¿eh? Sí. Un poco me probadlo en sweetplay, ¿no? Ya, no me ha dado tiempo a probarlo bien. Pero eso sí lo probamos todos también. No, no me ha dado tiempo a probarlo bien. ¡Suscríbete al canal!